Os bendigo con mis tetas, ahora sí que sí, toman mis tetas, toman mis tetas, vamos por allá Uff, 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 uff Ah, pero no hay que cerrar y está puesto el... No, no, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada Ahí está, venga, venga A mí no me sale, a mí no me sale A mí no me sale Ahí está, el Logi El Logi, vamos para allá Vale, ahí tenemos al Julio Trece díguitas, gente Ahí está Mayor probabilidad de vago limitado Un momento, vale, primero Encuesta, lo siento mucho por esto, lo tenía que haber hecho antes Mayor multi, un SR Segundo multi, un SR Pero, pero que velocidad es esta Hola, meto la pasta ya para tener partido Voy a meterle la pasta ya, vale A la tercera, grande mini pro y así se hace, joder Os deseo la mejor De las suertes, tiramos el single Ratuito, lo equipeamos No sale nada, evidentemente Y de verdad, mucha, mucha Pero que muchísima suerte Espero que tengáis, insisto La mejor de las suertes en vuestras tiraderías Eso es lo que tiene que salir, eh Hoy sí que tiene que salir el trébol Hoy sí que tiene que salir el trébol Objetivo, de verdad, Nico Muchas gracias por esos regalos de su Hermano, claro Ahora se busca el trébol Hoy se busca el trébol Venga, a la primera Mira el chat Mira el chat del águil No, no quiero mirar el chat de nada No me hagáis spoiler, eh No me hagáis spoiler que os odio Ah, claro Yo no puedo mirar el chat del águil Eso es SR, pero en la evolución ser Primer multi No miréis el chat Trozos de mierda No miréis el chat Trozos de mierda Pero huevito tiene R2 el árbol Vale Una de las cosas más importantes Es sacar La carta Es muy importante sacar la carta Chicos Recordad que en el banner Están los del ojo del culo blanco Ojo y cuidado Me he sacado Una sal y Ah Ojo Al toque Uy 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 Yo sé donde ha salido Uy Es la carta, es la carta Sí, porque sí Porque si no me habría insultado Yo creo No salíamos ¡André! ¡Con otros cinco! No, no, no Uy Sí, que en el siguiente multi Me ha salido de locos Pero once multis vacías Vamos Vamos Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Este juego Es muy fácil Es muy fácil Yo también quiero de eso Eso Es muy fácil O sea Me lo estás diciendo en serio Es muy fácil este juego Es muy fácil este juego No tiene sentido No tiene sentido lo fácil que es este juego Es que es muy fácil Es que podría parar ya Y lo tengo full dupes Pero Ni de coña se para aquí El pity se tira entero Claro que sí Oye La gente que La gente que ha votado Por un solo Julius Que sepa Que ya ha perdido Que la chupe Perfecto Venga va Segundo multi Let's go Let's go Oye chicos Muchas gracias por todo Equipe Equipe Mierda La carta 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 Ya me quedo contentísimo La carta hay que sacarla Sí o sí Chicos No se puede ver Uy La carta chicos La carta La carta La carta La carta Ya tenemos la pasiva De Julius Ole No me lo puedo creer Y le sale la carta Ay 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 Qué basura de carta Por Dios Qué basura de carta Por Dios Oh Dios mío Pero bueno Ojo Situacional Situacionalmente La dejaremos en la box Venga va Siguiente Siguiente Más 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 Ahí está mi niño Ábreme los ojos No quiero Dame otro Uy Venga baja No no Ha habido un multivacío Háganlo parar Por favor Ha habido un multivacío Ha habido un multivacío Ha habido un multivacío Más cartas De esas pochas No por favor Cartita Cartita Mucha cartita Mucha cartita Nada No hombre no Me saco full lupes Me saco full lupes El jack Tengo mucho miedo Mismo raro Carta Fuck Carta Es que es la primera vez que quiero que salga carta No Tú no Madre mía Carta Al final Voy a estar dando gracias A esos primeros once multivacíos No No Y le sale Juana Que vacios Esta Escúchame Dime Mis primeros once multivacíos Han sido vacíos Tengo a Julius full lupes con carta ¿Cómo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que full lupes? Primero Los once multivacíos Tengo a Julius full lupes con carta ¿Y cuánto has tirado? Un piti X puto D X puto D Bueno Full lupes creo que no he estado Creo que me falta Uno o dos Vamos niño Ahí está Ahí está Dame dos Los primeros once multis Me quiero cortar las peras Instantáneo Va Raya Ah está bien No pasa nada Necesito la carta Lo importante es la carta Bueno Y un Julius tampoco estaría mal Vale Pero lo importante es la carta La carta La carta No La carta La carta Fuck La carta La carta La carta Fuck Ahí está Tu pesillo El Chubuy tampoco se quiere atrás Me cago en la puta Tu pesillo No me lo puedo Vamos Nah Persona Hostia El pacarito Otro lead Es cuatro Chubuy se ha sacado cuatro Julius De una carta Ah Joder Joder Pacarín Joder Pacarín Qué mal esto Me parece muy feo Me parece muy feo esto Me parece muy feo esto Me parece muy feo esto Me voy a comer Va a tocar seguir pasando por caja Para sacar la carta Llevamos medio pity va Venga va Aquí Venga va Bien vestidita Let's go Ahí está mi niño Dame dos Dame dos Tío porque nunca salen dos No 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 Vamos Vale ya podemos parar Ya podemos parar Evidentemente voy a tirar el pizzi entero Pero ya literalmente podemos parar Esto era lo difícil Esto era lo difícil Diez multis Hemos tirado diez multis Medio pizzi Y tenemos las dos cosas Y tenemos las dos cosas Eso es maravilloso Diez multis y tenemos las dos cosas Ahora Todo lo que llegue Se celebra Todo lo que llegue Se celebra Vamos para allá Siguiente 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 Este me lo puedo comer vacío Pero si Vale me lo como vacío ¿Qué es lo que voy a hacer? Con diez multis me he sacado Un Julius Una Faga Y una carta Y un Jack Y un Rill Y una carta de mierda Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No siempre se puede tener todo Vamos mi niña No hombre no No te vistas así Por favor Dos Eres un perro Uy Eres un perro No De un perro No me digas esas cosas Míralo Aquí está el Julius Uy No me digas eso Que tú has acabado Full dupes Con nueve multis Perro No Si O si No Si 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 Mira como suena la rata Los dupecillos De la carta de Julius Llegar a ese A ese 25 30% Creo que era El Rancho se acaba de sacar Jack Y la carta de Jack Otro 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 Vamos a ir Dame dos El Mark no está Hijo de puta Dame dos Odio este juego Cinco Julius en una rotación La gente va volando Así me gusta Gente Así me gusta Así me gusta ¿Sabes? No Tú no Bueno perfecto ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo mejor? De esto Que tengo esta mira Para aburrir Ahora mismo Vamos Mark ¿Dónde está? Se lo ha perdido Tío O se lo ha perdido Odio este juego Tío Odio este juego Como llora Y en medio pitis Se ha sacado todo Eso es así Tío una Sally No hombre No una Sally No Es que parece que ya es obligatorio Que te salga una Sally Un Jack Y un Reel Es obligatorio Tío Equipe a este Equipe a este Dos Dame dos Tras Tres Fuck Tío ¿Por qué tan difícil Que te sacan dos? Es que pea ¿Qué veo? Me quedo a uno del culo Has dicho es que pea a este De locos Qué buena Qué buena esa Solo más a ellos Yulio Se celebra La buena carta de Leo Qué grande Va de basura La buena carta de Leo Qué bien 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 No hay dos Pues yo Me he sacado dos cartas Y de momento Solo un Un Julius A ver si hay suerte Por aquí Me han salido La Sally Todos mis sumas Me ha salido Una Sally Un Reel Sí, lo tío Lo escuché En el móvil Junkie Hija de puta Ay, Dios Yo voy a hacer Dos cartas Ole, ole, ole LR Insta Yo voy a hacer lo mismo Tengo miedo Yo no tengo cajas Y host y fugue Hombre, no Ya está bien De Multifacios Oye Oye Estos Multif No Estos Multif No Son Multif Van a ser Los míos Pero ¿Cómo que es Dupe Sobrante? Te lo metes Por el culo Joder Puta No, no Por qué No, no La gente Va, dame un SSR más Dame un SSR más No No me hagas eso Por favor No, hombre No Es que estamos cerrando Muy mal Esta tiradilla Estamos cerrando Muy mal Muy mal Y ahora Último Multifacios Va, dame uno aquí Por aquí Sale aquí Te queda uno más Te queda uno más Uno más tiras Es este 2, 2, 2, 2 Este es Julius, ¿no? Supongo que sí Este era como el de Yami Así que sí Este es Julius Aquí está el bicho El bicho Uy O no O la cara Y un montón Del Trevor Pese que iba a ser La niña Aquí está Pues a ver Dos O sea, un dupe Y dos cartas Yo me quedo contento La verdad Está de puta madre Yo solo filmo de una O sea, ya solamente El sacar una carta En el pit y ya Yo si me sale la carta Me voy satisfecho Yo igual Yo lo que quiero Es sacarme una carta En algún punto De los De los Pues nada, gente Julius han salido Únicas y exclusivamente Dos Así que a la gente Eh, la mayoría de gente Ha votado a dos Ahí está Para vosotros los puntitos Ahí está Se celebra Ha sido una muy buena rotación La verdad Podría haber sido mucho peor Y lo mejor de todo Que también me ha salido fana O sea, que tengo No, 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 no